¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí seguramente Que debería de haberme regresado Las papas y no me las regresó Si lo recuerdan o no Aquí me hacían falta un chingo de papas Pues que creen que no las tengo Vamos a quitar esto Ahí está Yo creo que nos vamos a ir a minar en este capítulo Porque necesitamos sacar mucho Pero mucho, mucho, mucho Experiencia Para ya poder encantar Lo que me falta Que ya nada más son dos partes Son dos partes de De la armadura lo que me falta de encantar Pero bueno Para esto vamos a quitar las papitas Papita venenosa Papita veneno Que eran este El mod ese de McDonald's El que me estaba causando Conflitos Especiales Bueno en fin como sea Y siempre estaba causando Algunos pequeños conflictos Esa madre Pero bueno Ahora le pico aquí A lo mejor ya se la No miren Si quita como de dos Si le picas en la orillita Vamos a ponerlas para Pitchhash Típico que no las pone bien Pero bueno Por lo menos ya quitamos Ese pinche mod Que no servía para absolutamente Pero para nada La verdad Nada más me estaba causando Pedos Entonces pues ya De una vez ya hay que quitarlo Lo bueno es que no se crashó Anda Porque si no Que pinche pedote Miren aquí tenemos Los weyes estos que Son los panaderos Los que hacen pais Hola Pendejo No podía abrir la puerta What? Ah que pedo con esta Porque Como? A ver ven Sígueme Sígueme Ven acá Ahí estás Quédate aquí Ahí está Voy a estar brincando Ah no Se quedó ahí arriba Vale Y bueno Como pueden ver Ahí tenemos un chinguero de pies O sea no hay tanto pedo Por eso Al menos Vamos a Tornar esto Y lo voy a ir a dejar Las papitas A Acá Para que se estén cocinando Para que podamos Dejar Experience Experiencia Porque si Está cañón Esto Ay dios No sé que pasa Ahora con mi garganta Pues ahí está Por acá Por acá Cabrón Y Yo creo que Es que no sé Si me alcanza Con ese pico Para ir a minar bien Que tiene de todo Wey Eh ¿Saben qué? Me voy a getear Antes de que empiecen Yo creo que ya han salido Los monstruos Los monstruos Pero pues ni pedo Ni pedo Déme metí Déme metí Wey Echarnos jeta Te despertamos Y ya vemos Que pedo Pues vale Vámonos a minar Ahí donde dice Donde me quedé Nos vamos a ir Hijos de Su reverenda madre Me hicieron la puerta En la cara What? Que loco Quien sabe por qué Se quedan ahí Siempre a medias Sin esa puerta Pero bueno Para allá Igual me está dando lag Y no sé por qué No, no, no Arre pues Ingue su madre Se me hace que es por acá Es que saben qué Me gustaría irme a otro lado Ya porque Pues por aquí ya tengo Todo super minado ¿No? ¿Y hay algo? Ok ¿Hay una calavera Con armadura? ¿Quién sabe? Si es una calavera Con armadura ¿Aquí qué pedo? Aquí explotó un creeper Ah no ¿Saben qué? No, no explotó Miren Es una calavera Con armadura Pendeja Jaja Muere Muere canalla A huevo Un poco de experience A ver Vámonos para allá Miren Por allá Se ve locochón Quiero ir a investigar allá ¿Qué pedo? Ah Ya sé dónde es Creo que es donde me atoré Con el pinche caballo Esa madre Esa abertura No, no estoy seguro Miren Por aquí Carbón Y también necesitamos Carbón Así necesitamos Bastantes cosas Córtale Puto A ver Déjenme ver Qué pedo Qué pasa Carajo Que estoy muy lag Y eso que está A full Mínimo Todo el pedo No lo sé Que sea Pero bueno Vamos a meternos aquí A ver Aguantenme Típico No hay nada Jaja Qué mamada Qué mamada Ni pedo Bueno Traigo papas Y eso Por si me da un chingo De hambre ahorita Así que no hay pedo Y aquí Qué pedo Órale Qué loco Pero déjame checar Porque acá también había cueva Y bicarbón Miren Ahí es tu carbón Sí Bicarbón Está extraño Este pedo Déjense Cayetanos Pendejos Cuchas inútiles ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No vi ¿Qué? ¿Ustedes vieron ¿Qué pasó? Yo no vi ¿Qué pasó? Nada más vi Cómo se cayó La pobre Y pendeja Arañita Órale Güey Aquí está Súper raro Ah ok Y si hay Bastante carbón Mira Don pendejo Dale por puto No a huevo Y se cayó ahí tantita experience Hasta allá hay más experience Pinche lag No sé por qué me está dando lag aquí Coño Coño Escucho una calaverita del demonio Me gusta mucho carbón Banda A ver Yo no Sacando el swap Macabro Es donde mata ese güey Ok Aquí hay iron Ahí viene un pinche creeper a mamar A huevo ¿Eh? Ah jale puto No mames No fuera pinche Battlefield Versión minecraft Porque me la pellizcan Cabrón ¿De aquí qué? Ahorita vemos No podemos sacar las pinches minerales Porque luego me adelanto güey Se me olvida todo Cabrón No seas mamón Y ahí había más cosas Oye wey Casi casi Putos Casi caigo en su pinche trampa pedorra Pero no Ironcito Pues por qué no La cuestión ya nada más Miren allá abajo hay una cueva La cuestión ya nada más es que Quiero experiencia Ya no quiero nada más Aquí siento que me va a caer el chaguisle No sé por qué güey Aquí es uno y uno más Pero no sé si esté acá Cabrón o no Miren aquí ya se me quitó el lag ¿Qué pedo con esto? Ok ¿Saben qué? Debí de haberme traído más velas Miren para allá abajo Se ve mamón Güey ¿Qué olor? ¿Ahorita no alcanza este güey? No te me lagues Hijo de la chingada Uy güey Aquí está bien Extrañamente macabro Güey Aquí va a haber un puto Ay cabrón ¿Qué pedo aquí eh? Espérate Espérate Íralo Puto Lo maté en el aire güey Me la pellizco Antes de que llegara Ah no mames ¿Qué altura? No mames Estoy en 35 apenas ¿Qué pedo eh? Eso no es normal Eso no es nada normal Güey No la vayas a cagar No mames Esto está cabrón eh Está cabronsísimamente Locochón Pero me voy a hacer Unas pinches Blitz Porque hijo de puta Güey Ahí viene un zombie Una calavera Y tu mamá Entanga Ahí güey Se me hace que aquí va a haber hoyo No Igual y más para abajo ¿No? Ok Evo Ya sabía Ya sabía Ya sabía Y si está altito eh La neta no está así como que muy Digamos Ok pues no No pues no Vamos a quitar esto Uy me aluciné Pensé que había ahí iron Siento que aquí me van a Mega violar güey Pero con B chica Bueno con B grande ¿No? Violadota Extrema Y no seas mamón A la verga Uno Dos Tres Cuatro Ahí hay un puto Puto Ah Me espanto Güey Hasta me puso nervioso El cabrón Mira no hay un otro Güey Ese puto Hijo de la chingada Si me metió Una espantada Cule Qué pedo güey Qué pedo Vamos a cerrar las balas Que la vena Hay un stone de zombies ahí Ah no mames No seas mamón No te laguees Hija de la chingada Ah no la voy a armar No la voy a armar No la voy a armar Que sea puto Es que sean putos Bloques y ya güey Ay cabrón No mames Hijos de puta Güey Hay un stone de zombies Por aquí Los guarínticos De la reventa Les voy a bañar Cabrones Sienten muy bien Hijos de la chingada Güey Fuck you No mames Ya cuando vi Había como cinco zombies Güey Se me hace que hay más Ay cabrón Había más Hijos de puta Güey Se me hace que hay un spawn De zombie Por aquí Pero es que no manches Güey Cómo le voy a hacer Para empezar Vamos a quitar esto Y vamos a agregar Esta madre Nos vamos a hacer Un puente para allá Güey Creo que para allá Es nuestro camino ideal Donde me dé un pinche arcazo Alguien ya valió madre Si no mames Salen muchos zombies De la nada Güey Qué pedo Y que su madre Ya se hizo de noche Uff No me voy a salir acá Otro desmadrecito Porque está cabrón Aquí se me hace que hay una cueva Y demasiada Grava Güey Hijo de puta Así me espanto El pedo Pero pues ya tengo 11 niveles ¿Cómo ven? Hijo de tu Qué pedo ¿Por qué no puedo disparar? ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese puto? ¿What? ¿Dónde está ese güey? No se voy a dar la vuelta Güey Porque si no Va a valer madre Hijo de la yonga Ahí viene un pinche calavero Ya te vi Chupas Pendejo Esta ya lo recargué Miren ¿Ve qué pedo ese güey? ¿De dónde salió? Yo vengo Pendejo Es por la experience Y son de los Esos 5 zombies Que me salieron hace rato Miren Ahí Ay cabrón Esto es un pinche desmadre No quita pendejas tantita Y te come en vivo Güey ¿Qué hago banda? Es que no me quiero ir a inventar Están de a huevos Se escuchan culeros Por ahí Chinga Nada más de matar Puro pendejo ¿Ven cuánto sube? Por favor No te me laguer Güey Aquí me van a Me van a violar Hijo de Hijo de Puta 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 Aquí están Toda la banda Güey Puta 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 Huevo de volada A cargar Porque si no Aquí me comen Aquí me violan Cabrón Puta madre De pinches cuevas Y no me digas eso No me digas eso Por favor Fuck Esas cuevas Son las que te hacen Mierda Güey La verga Güey Ya no quiero ir para allá Porque saben que Aquí estoy subiendo Y no quiero estar subiendo Cabrón Vean Para allá Hay otra puta cueva Nah Es un pinche desmadre Su madre Su madre Güey Vean esto Hasta parece que alguien Lo minó así Derechito Derechito Que está Derechito Oh Honguitos 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 ¿Esto qué? Esto es una otra cueva Güey Fuck you ¿Se dan cuenta Que no estoy tan A nivel tan bajo? Ah Ya se uso de noche Otra vez O apenas Estás en la noche Lo que no sé Tendría que juntar Tendría que juntar Como 40 niveles Para tener 30 Ahorita Me asomo tantito No voy a venir Un culero No voy a venir A reventar ¿No? Eso estaría cabrón Miren Que chido Güey Ya llevo un chingo De carbón Ya llevo un chingo De Oh Es que este pico No me acordaba Te da más carbón De lo normal Miren Te da 3 Hijos de puta Ya los oí cabrones Escucho una calavera Este pinche pico Es una eminencia Que da más carbón Por eso Yo dije No mames ¿A qué horas no he picado Tanto carbón? ¿Por qué no traigo tanto? Lololololol Y vean que sí Te da un chingo Güey Es más ¿Saben qué? Una vez Un chingo Su madre Un montón De pinches velas Ya para Que es que está chingando Esta madre Güey Aquí no sé Qué voy a hacer Cállate Minecraft Cállate Cabrón Tengo Su madre Me pueden caer De allá arriba Ay Esta es Esa culera Metiche Eres una puta Metiche Metiche Ay Hijo de su puta Madre Casi Imagínense Si no volteaba No me daba cuenta Uy Me hubiera tirado El hijo De la chingada Güey ¿Será que está activo Como de esos mods De zombie Güey Del juego de esos De zombie Que te escuchan Cuando disparas O caminas No mames Si es así Va a estar bien Pelau Puto zombie Cabrón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mamón Chinga Su madre Oh Que la verga Uy Güey No seas Mamón Mamón No seas Mamón Es que Saben que Paya Siento que Me van a Violar Es que En esos Spawns De zombies Luego si Hay un chingo De cosas Bien Interesantes Eso si No Los putos Zombies Miren Por aquí Se pueden Subir Lento Ya de aquí Ya no se pueden Subir Uff 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 Aquí me voy a Trincherar Güey Porque Hijo de puta Güey Me viene El metiche No va Allá 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 Hay un chingo De iron Si me lo quiero Llevar ¿Y de dónde Chingadas Es que Vieron que Me apareció De aquí De acá Y de ahí Arriba Güey Yo ya no Sé Ni de dónde Güey ¿Saben que voy a Hacer un Caminito Por aquí Estoy tan Nervioso Cabrón De que No quiero Que me Maten Este pico Vale Oro Güey Ni oro Vale Ahí viene Una Güey Güey Sáigalo Mamaste por lento Mamaste por lento Uy no seas mamón Siento que voy A valer Borrón Por andar de acá De bien chiles Bien loco Siento que voy a valer O andar Pinche zombie Quién sabe dónde Se quedó No se ve nada Para allá ¿Verdad? Más cuevas Ahí viene un foto No, ahí viene No, ahí viene Sí, miren No me enchan ¿Por qué tanto Pinche zombie Güey? Para mí Que eso no es normal ¿A poco me puede caer Por arriba El güey? ¿No? No Estaba loco Ese cabrón Aquí ya podría cruzar O no podría Es que me está dando lag Bueno Consta que Volteé y no había nada ¿Eh? Nada bueno Más bien No te la mames Voy a tener que ponerlo En pacífico Si se sigue lagueando Porque no manches Así me van a matar Ahora güey Hasta un enderman ¿Anda? Sí, saben que lo voy a poner En pacífico No puedo ni No podía ni poner Esa madre Sigo recargando Puta Que bueno No fuera el del mod De los aliens Güey Si no ya me hubieran Violado Ya ven que Se esconden En las minas Los putos aliens Y no me digas Mamadas No mames Ya me quiero salir De aquí Banda Está bien Culero No, saben que Muy Airelo ¿Dónde salió ese güey? A ver Que alguien me explique ¿De dónde Pito salió ese cabrón? Si por aquí No te puedes No te puedes meter Güey Que pedo Güey No mames Sáquense el hack Sáquense el hack Spawn No me voy a ir de aquí Güey Está de la pinche Ñonga Este pedo Está muy culero Cabrón No, no mames Además yo es de día Vámonos A ver Gatos Carmales ¿Por qué no? ¿Saben que? Se pasan de verga Güey Se me aparecen De la nada Chingo de carbón Este se me hace Que no me va a alcanzar Para Cantar todo Lo que quiero Porque saben que Voy a tener que reparar Este pico Y ya está Medio jodido Y no me late Traerlo así Miren ahí abajo Hijos de puta Dos creepers Y un pinche zombie Sí Chiqueras más de putos Un poco no había visto Estos Qué pedo Ahí viene la mamá Hijo de Chiqueras madre Qué pedo con los zombies Solo me siguen Más que nunca Cabrón ¿Era por aquí? ¿Por dónde? ¿Hacké la verga Con ese pinche lag? ¿Cómo jode güey? ¿Qué es? ¿Es una calavera o un árbol? ¡Ja, ja! Las dos cosas ¿No? No mames Aquí no sé Qué hay güey Pero hay algo Y está culero Se me hace Que es un spawn De pinches zombies Porque sí Está cabrón ¿Eh? ¿Qué es polvo? ¡No! A balaciar vacas Cabrón A balaciar vacas Ay cabrón Ya se me acabó el gameplay Yo aquí estoy bien pendejo Güey Nada más aguanten Vámonos para allá Es que miren allá Esa pinche Ah que la Uy güey Me espanté esa pinche sombra Este Quiero irme para El bioma De este de las montañas Aquí es por donde me quedé Güey Miren Miren De abajo A 50 metrónomos Es que luego Ah ya 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 Miren Aquí Por aquí es donde tenía mis vacas Para allá Derecho para allá Para allá Para allá Para allá Ahí están mis vacas ¿Ya vieron? Me gustaría minar por aquí En el siguiente episodio Para ver si encontramos algo Chido ¿Qué es eso? Es un pollo pato ¿Qué chingados es eso? Oh ¿Saben qué? Una mesa crafteo Y una cama No hay otra pinche oveja No manes Si había visto tres Oh ya la vi Ahí está Miren Típico que no me cabe nada Porque traigo putería y media Ah pero traía Las esas amarillas Güey Qué pende Tienen que hacer un copre Para tirar estupides O no Güey Estúpidas Pueden también Ok Ya traigo bastante carbón Miren Por acá nunca me había ido No me he ido Creo que no Ah no Sí Ahí está el pueblo rival ¿Se acuerdan? Bueno hasta aquí dejamos este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Si les ha gustado No olviden suscribirse Y dejar su like Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye.